Vicky Sipo, a todo o nada contra Naceli. La griega vuelve a la carga en una jugada que puede terminar marcando la cancha a su favor o definitivamente en su contra. Hasta ahora la justicia le dio siempre la negativa, pero Vicky no claudica. Lamentablemente hay muchas cosas de la justicia que yo creo que el sistema tampoco funciona y no acompaña, pero bueno. ¿Recordate el episodio cuando ella salió a denunciarlo a Naceli que le había cambiado la cerradura de la casa? El día que yo me fui, me separé, es como que cerró, cambió todas las cerraduras, ¿viste? Y lo dejó a su hijo en la calle porque era la casa del nene. Todas las puertas, era tipo un laberinto mi casa, el cerrajero 24 horas rompiendo todas las puertas de la casa. La violencia se paga. Es lo único que yo no voy a negociar ni tocar. La violencia se paga. ¿Por qué no fue ese hólo conmigo? Fue con mi hijo también. ¿Por qué no fue ese hólo conmigo? Fue con mi hijo también. Hace cuatro años que estoy luchando para ver a mi hijo. 911. Hola, si es placer tú la denuncia. Sí, para la capital. Sí, ¿qué se puede ver? Estoy con un bebé y tengo un demente. Quiero que se lo se den, por favor. Quiero que se lo se den, por favor. Yo soy una víctima de las pelotudeces que hiciste vos. Ay, ve, Javi, estás agresiva. De las 9-11, sí. Escucha, Javi, yo lo hice por vos, por esa forma de hablar. Y te metiste con el bebé, tenés una personalidad agresiva. Bueno, anda a decirle al banco, sí. Anda a decirle, explícale eso al banco. Le pido, por favor, al señor juez que haga justicia. Porque acá hay una madre que está sola. Por favor, pido, que se haga justicia. Que se haga justicia y también confío mucho en la justicia divina. Que se haga justicia y también confío mucho en la justicia divina. Todo esto era lo que habíamos conocido acerca de Vicky Zipolitakis. La novedad, Diego Esteves, ¿cuál es? Exactamente. Bueno, es una Vicky Zipolitakis que va por todo, va a apelar esta decisión. Por más de que uno, según nos habían comunicado hace dos semanas, la justicia había dejado firme el fallo, pero evidentemente la abogada de Vicky Zipolitakis encontró un vericueto legal para hacer una nueva apelación. Y lógicamente Vicky que está indignada con la justicia. Porque encima, paradójicamente, la juzga una jueza mujer, que hay que decirlo en la apelación, en la primera apelación, uno de los jueces de la Cámara dice que sí, efectivamente, había falta de perspectiva de género. Y lo dice un juez hombre. No por esto, digo, puede haber hombres que tengan perspectiva de género y mujeres que no, lógicamente. No, pero es llamativo. Y viceversa. Pero indignada, Vicky Zipolitakis, que entre otras cosas, dijo que hay muchas cosas de la justicia que no acompañan a seguir luchando, ¿no? Una frase que se escucha bastante, que, bueno, acá la escuchamos en este programa con Lucas, que justamente dice, yo a la justicia no vuelvo porque lo único que logro es que me revictimicen y hasta que me discriminen y me culpen. Sí, tristísimo, ¿no? Tener que encontrarnos tan seguido con esta sensación, ¿no? De que falta la justicia.